¿Qué es la selva? 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 Bueno, hoy voy a hacer un video un poco diferente porque, bueno, antes que nada, perdonen la mugre de las manos y mía en general pero recién salgo de caminar dentro de la selva y en esta época del año que es, bueno, hoy es 24 de septiembre hace unos días empezó la primavera acá en Argentina en Misiones y la selva está con un verde terrible es impresionante la fuerza con la que está creciendo y la fauna, sobre todo las aves, están con todo el proceso de reproducción a pleno hay algunas que están haciendo nidos otras que están empollando los huevitos otras que ya están alimentando pichones y nada, recorriendo alrededor de mi casa, que es donde estoy viviendo ahora o estoy pasando mucho tiempo pude encontrar muchos nidos algunos de ellos muy delicados y muy sensibles y me dan a pensar y es lo que quiero compartirles con este video la importancia de ser cuidadosos y ser respetuosos en la selva cuando nos movemos incluso con las mejores intenciones simplemente recorriendo, haciendo observaciones de naturaleza por ejemplo si no nos movemos con ciertos cuidados o si no conocemos lo sensibles que pueden ser algunos procesos naturales que podemos encontrar podemos ocasionar algunos daños que a veces ni siquiera nos podemos dar cuenta entonces nada, decidí hacer este video para mostrarles lo que fui encontrando que son algunos nidos de aves sobre todo algunos muy delicados como los picaflores para que tengamos en cuenta estas cosas cuando andemos por la selva y sobre todo si tenemos que hacer algunas cuestiones de de cuidados de ambientes y demás tratar de no hacerlos en esta época en la época de reproducción de las aves porque como van a ver algunos nidos son extremadamente delicados y y bueno nada vamos a pasear un rato por la selva vamos a meternos por adentro y les voy a mostrar estos nidos que encontré y bueno espero que espero que disfruten el rato bueno acá estoy entrando en una en un poquito al monte y si bien este es un monte muy limpio acá tenemos por ejemplo una planta que tiene espinas y lo primero que nos da a pensar cuando queremos entrar a la selva es tener un machete para ir cortando esto cuando tranquilamente uno con cuidado lo puede mover y puede avanzar el uso del machete bueno es algo muy práctico pero hay que tener tratar de no usarlo porque muchas veces simplemente con el hecho de correr la planta un poquito despacito ya nos permite pasar no hay necesidad de estar cortando todo lo que nos molesta o que se nos pone enfrente una costumbre casi no sé automática que tenemos los humanos de romper y tratar de controlar y dominar todo alrededor eh vamos a ver en las próximas imágenes lo el daño que podemos causar cuando nos movemos por la selva sacando todo alrededor nuestro cuando la verdad es que en algunos casos hace falta pero muchísimas veces no hace falta no hace falta usar machete sino que simplemente con la mano podemos ir corriendo así como me estoy moviendo acá y como pueden ver no hace falta para nada usar machete y acá está ya este pequeño nido que está acá así no sé si si se ve ¿no? desconozco la especie desconozco la especie porque me parece que está abandonado y lo estuve haciendo un seguimiento y no hay ningún animalito que lo esté usando así que está probablemente abandonado pero fíjense lo sensibles que son a que vengamos con un machete y ¡pum! cortemos simplemente avanzar por la selva y no nos damos cuenta y el nido cae este de todas formas es bastante visible es bastante grande y bastante notorio el nido pero no es siempre el caso no es siempre el caso acá atrás mío hay un picaflor está por acá más adelante vamos a ver un nidito de este que es simplemente hermoso y ahí sí se pone manifiesto lo importante que es cuidarnos cuando caminamos por la selva bueno acá hay otro otro nidito que este es un nidito de una choca común o también le dicen ahora choca corona negra corona negra creo este que está caminando hace como una copita de pequeñas ramitas y la recubre de musgo y fíjense la altura que está está un metro y medio de alto y fíjense cuán sensible que es si alguien quiere cruzar por acá caminando lo primero que va a hacer es cortar estas ramas y en dos segundos arruina el nido y sin darse cuenta si el nido tiene huevitos o tiene pichones bueno cae y eso simplemente termina siendo la muerte de los pichones y los padres abandonan el nido lo que nunca hay que hacer es es tocar los nidos cuando están activos porque podemos dejar nuestro olor y ese olor atrae depredadores o incluso puede hacer que los propios padres sientan la amenaza de que hubo alguna intervención en el nido y lo abandonen hay aves que son muy sensibles a eso y otras que no tanto pero siempre tenemos que tratar de no tocar nada acá arriba están cantando los estangará estangará garganta negra y también tienen un pequeño nido acá arriba que han empezado a hacer cerca de las hermanas y las personas se están tratando de que las personas en los estados de que las personas a hacer un gran lugar y también en los estados que han empezado a hacer un gran lugar Música Muchos de los nidos que hacen las aves Los esconden en el estrato medio de la selva O el estrato arbustivo también Que son todo al nivel de una persona Que son todas estas plantitas que están acá Y es una zona de la selva muy importante Lamentablemente acá en Misiones, en Argentina Y bueno, me imagino que en todas las áreas subtropicales o tropicales Donde hay mucha vegetación Es muy frecuente que la gente acostumbre a cortar estas plantas Estos arbustos o pequeños árboles que están creciendo Por el simple hecho de... Bueno, no sé en otros lugares Pero acá en Misiones, en Argentina Es muy frecuente que se escuche el concepto de limpiar la selva Bueno, acá lo que hacen normalmente es cortar todo esto Y dejar solamente los árboles grandes A eso le llaman limpiar la selva Justamente para... Bueno, la verdad es que no sé bien Si para caminar o para poder ver mejor Pero es muy normal que uno encuentre áreas de selva limpias Como si fuera basura esto En donde, bueno, quedaron solamente los árboles Y se perdió todo el estrato medio O el estrato arbustivo Y la verdad es que eso ocasiona un daño enorme Pero enorme en la selva Porque esos ambientes en los cuales cortaron y sacaron todo el estrato medio Prácticamente no soporta o no tolera ningún tipo de vida Ya la fauna se ha ido de ahí Porque hay muchas aves Muchos animalitos que viven a estas alturas Y necesitan del estrato arbustivo para hacer sus nidos Sobre todo comer, encontrar alimentos, procrear y demás Entonces esas selvas prácticamente no tienen ningún tipo de presencia de fauna Y es un desierto verde casi Así que la selva es esto Es todo cerrado Hay zonas que son incluso abiertas Pero naturalmente abiertas Acá por ejemplo podría caminar Acá cayó un árbol, por eso está tan cerrado Pero la naturaleza es así Y está perfecto que estén estas plantitas acá Ahora les voy a mostrar un nido De una de las aves que habitan en el estrato medio y el estrato bajo de la selva Que es el pijuí corona rojiza Que también hace nidos en donde hay muchas ramas secas Y es lo primero que la gente trata de limpiar o de sacar Porque como que parece que queda feo Y la verdad es que para nada Para nada, es muy importante Así que voy a salir un poquito de donde estaba Y les quiero mostrar Justamente un nido de pijuí corona rojiza Bueno, con un poco de cuidado me tengo que mover por acá Porque hay muchas ramas Pero, a ver En esta zona En esta zona que hay muchas ramas secas Y demás Se ve que era una enredadera muy grande Que se murió O de alguna manera, no sé Quedaron todas estas ramas secas Esto es algo que casi siempre se corta y se saca todo Porque queda feo Pero justamente ahí adentro Es el ambiente de nidificación de los pijuí Ellos viven en esos ambientes Y ahí adentro es imposible que lo vean O que se los muestre Porque está todo metido adentro Hay una esfera grande de palitos secos Que es el nido del pijuí corona rojiza Y ahí tuvo pichones Y ahí procreó Y ahí bueno, largó tres o cuatro pichoncitos No me acuerdo Pero eran muchos Nunca los pude ver bien Porque realmente está muy escondido Entonces es totalmente imposible Cuando nos movemos en la selva O cuando queremos limpiar la selva Ese concepto feo que es limpiar Sino que debería ser matar la selva Es imposible que nos demos cuenta De que acá hay un nido Entonces personalmente yo lo que hago Es dejar todo Dejar todo porque nunca sé si ahí Es la casa de alguien o no Así que bueno Ahí adentro en ese ambiente A seis metros del nido de la choca Que les mostré recién Está el nido del pijuí corona rojiza Y bueno, fíjense cómo cambia Cómo cambian cada ave Hace su nidito en su ambiente particular Bueno, atrás de este nido del pijuí Y entre medio del pijuí de la choca Les voy a mostrar otro nido Que encontré ayer Así que bueno, vamos para allá Por acá, en ese sector Que está ahí está el nido del pijuí De pijuí corona rojiza Que les mostré recién Y por acá a ver si lo encuentro Porque fue ayer que lo encontré Y acá está Bueno, acomodé un poco con la cámara Y bueno, este pequeño nido Está abandonado ya Lo encontré en el piso Y probablemente estaba colgando arriba Y según el análisis que dice Es un nido que estaba de esta forma Colgado así Y tiene dos entradas Una por acá Y la otra por acá Con una cavidad central Lo interesante de este nido Que desconozco la especie No sé qué especie es Es muy difícil saber Con el nido un poco ya Un poco roto Pero uno se puede buscar De que hay muchas especies Que pueden ser los dueños de este nido Porque lo interesante Es que está construido totalmente De manera íntegra Solamente el único material Que usaron para construir Son los miserios de un hongo Que son estas pequeñas fibras Muy delicadas Que parecen cabellos Es muy difícil que se vea Pero son unas fibras negras Muy, muy resistentes Y delicadas Que son los miserios de un hongo Que son del género Marasmus Y bueno Ellos van colectando estas fibras Y van tejiendo los nidos Y les da una resistencia Muy importante Y aparentemente también Les da muy buena Muy buena Una buena aislación térmica Y demás Porque hay muchas especies Que utilizan estas fibras De los hongos Que son los miserios Los miserios Son como la estructura De los hongos Que se van moviendo Y permite que los hongos Se expandan Por distintos territorios Y se van metiendo Entre las maderas Y el suelo Casi siempre Si movemos la tierra O encontramos En los troncos Vamos a encontrar Los miserios estos Estas fibras negras Como cabellos Alrededor de las plantas Bueno, las aves Las van colectando Y van armando Sus nidos El picochato grande El bollerito El bollero a la amarilla Hay varias especies Que utilizan Las fibras de estos hongos Para construir su nido Pero bueno Lo importante Lo que les quería contar O mostrar Es que Acá a pocos metros Tengo el nido de la choca Acá atrás Tengo el nido Del pijo y corona amarilla Sí, corona rojiza Perdón Y acá en el medio Un nido De probablemente Un picochato Porque hay muchos picochatos acá Y bueno Tres nidos en nada Y el otro El primero Que les mostré Que no sé el nombre Está unos 10 metros Para abajo Un poquito más Adentro de la selva Fíjense Cómo me estoy moviendo Por la selva Y cuando encuentro Una rama Simplemente la corro Y con la mano La corro Sin cortar nada Es totalmente posible Da un poco De bronca Tener que decir eso Pero normalmente La costumbre De la gente Es cortar todo Mientras van avanzando Hay un animalito Miren esta enredadera de paso Escalera de mono Isipó Escalera de mono ¿Cómo se divide acá? ¿Cómo se divide acá? De hecho Justamente Estos Isipó Tienen Muchos años Para que sean así Grandes Y antes de ser así De grandes Son Bueno Ahora no hay No voy a encontrar ninguno Pero son Son como estos Son chiquititos ¿Ven? Esta es otra especie Por la hoja No es Isipó Escalera de mono Pero son chiquititos Y es normalmente Lo que la gente Va cortando con el machete Mientras va avanzando Y sin darse cuenta Están sacándole la vida A estos Los Isipó Estos que Si cuando publico este video Todavía no publiqué El video de Isipó Sepan que Voy a hacer un video Específico Sobre Isipó De la selva de misiones Cualquier cosa Lo ven después Bueno Acá hay un Pequeñín Bueno Bueno Estos Tangará Estos son Tangará Garganta negra Están en No sé si Los pueden ver Acá Están muy cerca Está el macho Y la hembra En una actitud Bastante sospechosa Ahí pueden ver El machito Los pueden ver ahí Uh Bueno Atrás mío Hay Un Uy qué belleza Estoy viendo Tengo la piel de gallina Atrás mío Hay un pichón Hay un pichón De tangará Garganta negra Bueno Yo sé que el nido Está por acá arriba Pero se ve que el pichón Ya se cayó del nido O está empezando a volar Y Y bueno Uy Lo tengo al padre acá Mira Ahí está Mira, mira Esta cámara No sirve para filmar Cosas chiquitas Pero Uy Espero lo puedan ver Porque es muy hermoso Bueno Bueno ¿Ven? Esa es una actitud Totalmente sospechosa De la De la especie Porque Están muy cerca Están muy cerca Mío Y eso quiere decir Que yo me estaba acercando Al pichón Sin darme cuenta 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 Ese es el silbido de los padres Tangará garganta negra Ahí está el pichón Bueno, acá estoy filmando el pichón del Tangará Que está ahí abajo, se quedó en un lugar por suerte Así que me voy a quedar acá Y espero que vengan los padres y le den de comer Es hermosísimo, muy tierno Y justamente acá al lado mío, mientras espero Está observando otra de las cosas importantes Que se pierden cuando se corta, se limpia Se limpia la selva Y se dejan solamente los árboles Fíjense este tronco seco que está acá Bueno, estos agujeritos Esto, esto, esto Todo esto que está acá Acá Todo eso Son huecos de carpinteros Probablemente carpinterito cuello canela O carpintero oliva manchado Son chiquititos o medianitos Pero que utilizan estas maderas para buscar alimento Son maderas podridas Tronquitos podridos Que muchas veces para nosotros No sirven para nada Pero en la selva todo sirve Y cualquier cosa que modifiquemos Le estamos cambiando Los recursos Le estamos sacando recursos A las especies naturales Así que, bueno Y eso que simplemente estoy acá mirando alrededor Por todos lados Por donde nos movamos Hay cosas que la naturaleza utiliza Y que Ante nuestros actos Fácilmente las eliminamos Y bueno Ese es el motivo por el cual la selva Los animales dejan de existir Bueno Ahí está llamando el pichoncito Así que enseguida van a venir los padres Acá estoy filmando A los pichoncitos Son dos pichoncitos de Tangará Que Que bueno Ya bajaron el nido Se ve que se habrán tirado Encima el nido está como a 15 metros de alto Se habrán dado un buen golpe Pero están los dos vivos Y ya están haciendo pequeños vuelos Y la madre y el padre Están Le están dando de comer permanentemente Ahí cantaron Van a buscar comida Y vienen y le dan de comer a los dos pichoncitos Y se van Así que este proceso Natural de alimentación Cuando el pichón cae Del nido Es muy sensible A que intervengamos Nosotros Cuando los encontramos A los pichones En este preciso momento En el cual los padres no están Entonces los vemos Y pensamos que Bueno Lo abandonaron O el pichoncito se cayó Y se va a morir Entonces lo agarramos Y nos lo llevamos a nuestra casa Con mucha suerte Lo vamos a alimentar Va a crecer Y lo vamos a liberar O lo van a liberar Pero en la mayoría de los casos Terminan en jaulas Y en realidad La mayoría de los casos Se mueren Porque la alimentación De estos animalitos No es cualquier cosa Sino que Es una alimentación Un poco difícil De sustituir artificialmente Así que Bueno Ahí están Están muy Muy escondidos Es muy difícil Filmarlos Y sobre todo Cuando le dan de comer A los padres Porque se van moviendo Y es muy difícil Moverse con la cámara Acá dentro Así que Bueno Justamente vimos esto Que era uno de los procesos Naturales que le quería mostrar Y bueno Lo que hay que hacer Es simplemente Dejarlo el pichoncito ahí A los pichoncitos En este caso Que la naturaleza Se encargue Los padres Harán lo posible Para que vivan Y se vayan Después volando O vendrá algún depredador Y se los comerá Pero así Así funciona la naturaleza Y eso lo tenemos que entender Y lo tenemos que entender bien Así que bueno Voy a tratar de seguir filmando Un ratito Y después voy a ir a otro nido Que les quiero mostrar Que es Un sueño Y ahí van a terminar De entender Cuán importante es Que nos movamos Por acá adentro Con el mayor De los cuidados Esto que les cuento Es muy frecuente También con predadores Del tipo de felinos O cazadores Zorros Cánidos Felinos Sobre todo Que muchas veces Se encuentran Los cachorritos Escondidos En algún lugar Solos Y bueno La gente piensa Que los han abandonado Y que se van a morir Entonces los agarran Y se los llevan Y ahí bueno Se interfiere En un ciclo Muy también Muy complejo Que lo que realmente ocurre Es que por supuesto Que los padres No pueden salir a cazar Con los cachorritos Entonces los esconden Los dejan en algún lugar Salen a cazar Uy A un Juan Chibiro Lo tengo acá cerquita Los padres salen a cazar Y bueno Cazan Y vienen Y le dan de comer A las crías Que están escondidas Entonces En esos momentos En que los padres Salen a comer Lo mismo con los tangarás Los padres salen a buscar comida Y dejan abandonados A los pichoncitos Es cuando La gente por ahí Los encuentra Y piensan Que están Que se van a morir Y no Así que bueno Ahí es cuando Los juntan Y se los llevan Y lo que hay que hacer Siempre es dejarlos Dejar que la naturaleza Funcione Como lo viene haciendo Desde hace 500 millones de años Miles y millones De años Más que nosotros Así que Bueno Eso Y ahora Voy a meterme Por este lugar Que como podrán ver No voy a usar Ningún machete No voy a usar nada Me voy a mover Con total Solo con las manos Pero con mucho cuidado Porque les voy a mostrar Algo Que es realmente hermoso Y es muy Muy sensible Ahora vamos Mirá Se disipó escalera de mono Muy fácil de cortar Con el machete Y seguir caminando Cuando en realidad Lo único que tenés que hacer Es levantarla Y seguir Bueno Quiero que presten atención Por acá En todas estas Plantitas que están acá Muy fáciles de cortar Con el machete Y seguir avanzando Pero Quiero que vean algo Que Está acá X X O X La Iglesia de Jesucristo Que yo no estoy ni cerca, estoy a un metro y medio y muevo una enredadera Y el nidito ya se mueve, ¿ven? Está todo conectado, o sea, imagínense que yo transito por acá siempre Porque voy a buscar una cámara trampa que tengo para allá Y imagínense que entro con machete y voy rompiendo todo Lo más probable es que el pichón se caiga del nido O si hay huevos, los huevitos vuelen Y yo ni siquiera me entero de eso Así que por eso es que lo más importante que quiero que vean O que el mensaje que quiero transmitir con este video Es que tengamos mucho cuidado y seamos muy respetuosos cuando caminamos por la selva Yo ahora me voy a alejar del nido, así la madre puede seguir dándole de comer a pichoncito Y bueno, voy a seguir caminando por la selva Pero contándoles o mostrándoles lo sensibles Lo sensibles que son esos niditos Que prácticamente si yo, por ejemplo, tengo que cruzar estas ramas Y si vengo con un machete cortando todo lo puedo tirar O simplemente si, acá sé que no hay nada, si hago un movimiento medio brusco Así, los huevos vuelan, los pichoncitos se caen Y yo ni siquiera me voy a enterar Entonces, salvo que sea algo de extrema importancia Tratemos de no usar machete y tratemos de movernos con mucho respeto Simplemente ir corriendo a las plantas con la mano Con cuidado, observando todo, siendo parte de la naturaleza Y sabiendo que en algún lugar, que nosotros no tenemos ni idea Esos animalitos están con sus huevitos y esa es su casa Entonces, cada plantita de esta es importante Tratemos de evitar limpiar, como se dice comúnmente, la selva Cortando todas estas cositas importantes Porque una planta, así como esta, tan simple y común Puede ser la que elija un pajarito para hacer su nido Y si nosotros venimos limpiando, cortando todo Así no funciona Y lo mismo, capaz por entrar una sola vez a la selva Vamos macheteando y sacando todas las plantas, cortando todo Así tampoco funciona Así que simplemente, nada Corriendo las plantas Así, corriendo para un costado Despacio Nos podemos mover y podemos transitar por la selva tranquilamente ¿Ven? Así La selva es esto La selva son todas estas plantitas Todo es importante Nada de lo que está acá, está de más Y nosotros no somos nadie para decir si hay que cortarlo o no Así que, bueno Espero que esos niditos tan chiquititos y tan hermosos Sirvan para que nos demos cuenta Lo importante que es Que cuidemos muchísimo todo Todo lo que tenemos alrededor Y salvo que sea, no sé Por qué circunstancia tengamos que cortarlo Bueno, si no es por eso No cortemos y dejemos la selva Que gracias a estas plantitas Y a todo el estrato medio Hay muchísimas especies que pueden procrear Y nos pueden deleitar con sus cantos Está justo el carpintero dorado verdoso Una ave amenazada Nos pueden deleitar con sus cantos Y sus plumajes y sus colores Así que bueno Espero que les haya gustado el video Y bueno Nos vemos en algún momento En la próxima Chau Chau